Bueno, ya hemos terminado la jornada con Jessica y hemos logrado lo que habíamos propuesto, que básicamente es darle una armonía a su rostro, quitándole la jiva y proyectando un poquito su punta, porque tampoco quería un cambio muy radical, pero esto le da más armonía y le hace ver más acorde con su edad. Y desde el punto de vista funcional, que a pesar de que era algo que ella no manifestaba ninguna molestia previa, sin embargo, como detectamos esa alteración, la corregimos y suponemos y aseguramos que su calidad de vida va a ser mejor en proyección a un futuro. Tengo que ser sincera que me aterraba el tema de la nariz, ¿por qué? Porque mi nariz es pequeña. Lo que yo no quería era una nariz respingada, porque se iba a ver muy artificial. De aquí viene la parte de la recuperación, que es una cosa muy sencilla. Ella tiene que estar tres días con tapones, que prácticamente es lo que un poco limita su recuperación casi con vida normal. Y al tercer día ya ella vuelve a hacer una vida normal. Y más o menos a las tres semanas ella puede retomar incluso actividad deportiva o trabajos de cierta intensidad. Ya que salí de la cirugía y ahorita que estoy, fue un cambio, un cambio radical, porque es una nariz preciosa. Yo me explicaron que me iban a realizar un mocaf. Es algo nuevo porque yo nunca me había realizado nada de esto. Y tenía la ilusión, ya que sabía que era un diseño de cómo yo iba a quedar. El caso de Jessica Barragán es un caso muy interesante porque ella tiene lo que se conoce como sonrisa gingival. Y lo que hicimos es planificar, por un lado, alargar los dientes un poco, no demasiado, y también cortar la encía para que esa sonrisa gingival baje el tamaño de la cantidad de encía que ella muestra. Pero para hacer un tratamiento seguro hay que hacer el mocaf y es lo que le hicimos hoy. Una vez que me lo hicieron, yo me quise ver, o sea, esa sorpresa, pero realmente no me gustó porque al momento de que me hicieron el mocaf me di cuenta, me quedaba como que los dientes de arriba muy grandes y me di cuenta que la quijada la tenía, o sea, que los dientes de arriba me tapaban los de abajo. Entonces era algo extraño, que por más que eran bonitos, grandes, alineados, no concordaba con la cara. Cuando le hacemos el mocaf al paciente, muchas veces nos hace ver que lo que habíamos planificado en la computadora no iba a ser lo ideal. Es decir, yo pensaba hacerle un tratamiento restaurador, pero ya haciéndole el mocaf vimos que los dientes le quedaban muy grandes y muy salidos. Bueno, tenemos un caso bastante interesante en el cual definitivamente la solución solamente con brackets o solamente con carillas no es el tratamiento adecuado. Nuestro paciente Jessica necesita el apoyo de una cirugía que se conoce como cirugía ortognática. ¿Y por qué tomamos esta decisión? Porque su mentón está muy hacia atrás y no es un problema netamente estético, también es un problema funcional en su mordida. Aquí podemos observar cómo sus dientes inferiores están en una posición muy hacia atrás. Ella necesita avanzar su mandíbula. Aquí está mucho más claro cómo vemos esta gran discrepancia entre la posición de su maxilar y la posición de su mandíbula. Adicional, como ya nos explicó el doctor, ella tiene una sonrisa gingival, muestra mucha encía cuando sonríe y eso se debe a un exceso de hueso en el maxilar. ¿Cómo vamos a solucionar este caso? Por eso tenemos que hacer una planificación mediante cirugía ortognática. Y para esta planificación nosotros realizamos un estudio tridimensional con radiografías. Hacemos imágenes de su estructura dental y de sus huesos maxilares. Estudiamos cómo está su articulación, que es un factor súper importante en esta planificación. Vemos cómo está su vía respiratoria, que en este tipo de procedimientos intentamos mejorarla, ampliarla. Porque no solamente es verse bien, sino también respirar mejor con este procedimiento. Entonces la planificación en estos casos, como ustedes ven, es generamos mallas de los tejidos blandos y del tejido óseo. Aquí podemos ver cómo la mandíbula está en una posición mucho más posterior. Y lo que vamos a realizar, hacemos un avance de la mandíbula, hacemos un avance del mentón, de tal manera que ya la mordida queda correctamente posicionada y el factor estético también va a mejorar. O sea, ella se va a ver mucho mejor y funcionalmente también se va a sentir muchísimo mejor. Esto es lo que se realiza actualmente para resolver pacientes que necesitan cirugía ortognática, es decir, movilizar sus maxilares. Muchos pacientes tienen este problema de Jessica. Si tú eres un paciente que te ves con mucha sonrisa, mucha encía, perdón, una sonrisa que muestra mucha encía, y que tienes el mentón hacia atrás o la mandíbula hacia atrás, o lo contrario, ¿no? Hacia adelante, recuerda, eso tiene solución. Se hace una combinación de ortodoncia con cirugía ortognática, que es una cirugía que reposiciona los maxilares en la posición correcta junto con los dientes, tú vas a tener grandes beneficios. No solo que te vas a ver mejor físicamente, que es muy importante, nadie dice lo contrario, sino que funcionalmente vas a poder masticar bien, vas a poder respirar bien, y vas a tener una mejor salud, la salud es lo más importante. Y en Jessica vamos a hacer todos esos beneficios, y ustedes van a poder ver por primera vez en este programa del Soy Yo, una cirugía ortognática. Creo que van a ser dos, ¿no, Juanito? Parece que van a ser dos, así es que ustedes van a tener la oportunidad de mirar esto, la evolución de los pacientes, el resultado estético que se va a lograr. Vamos a cambiarle a Jessica, ella va a ser otra definitivamente. Obvio que al principio del programa la ilusión, pensaba salir con el cuerpo, con los dientes, ya terminada. Pero estoy mejor agradecida de que realicen lo que yo necesito y que me vaya a servir, porque como me mencionó el doctor, de que sirve ponerme unas carillas que luego de unos cinco meses se me va a romper. En cambio, es un proceso largo, casi de un año, pero en cambio va a ser para toda la vida. Yo ya voy un mes desde mi cirugía. Todo este tema de la recuperación fue un proceso interesante. En primer lugar, porque no tenía idea de cómo iba a suceder. Yo sé que soy una persona fuerte, porque di algo de forma normal, pero esto era diferente, porque era más completo. Nos va a ayudar a mejorar la cicatrización también. Entonces podemos pasar en la zona de la cicatriz, para que ayude a que no se note tanto después. Para mi recuperación, lo que me ayudó full, para qué decir, fueron los masajes. Las sesiones y dentro de esto estaba con esta máquina de la Indiva, súper buena, porque cada vez que yo me realizaba mi sesión, era como quitarme un peso menos. Indiva trabaja a nivel facial como corporal. En cara lo vamos a hacer unas seis sesiones, por lo menos, para ayudar a tonificar. Con los masajes, todo eso, mi actitud desde el que salí de la cirugía fue recomponte, porque yo no soy de aquí, me tocó venir a Quito, venir sola, porque mi esposo se quedó en manta con mis hijas, me vino a cuidar mi hermana. Y siempre enfocada, porque yo quería recuperarme pronto, entonces, desde el principio, desde el primer día, caminando derechita. Igual los masajes, no importa, porque yo sabía que esto iba a ayudar a mi recuperación. Hola, mis amigos, estamos con la doctora Gaby, nuestra coordinadora científica del área de ortodoncia de todas las clínicas de Ontocenter, y estamos analizando un caso. En esta ocasión, mi querida Gaby, vamos a ver el caso de Jessica. Mira, su sonrisa gingival. Wow. Tenaz, ¿no? Súper fuerte. Ella tiene un rostro muy bonito. Sí. Es muy bonito, pero la sonrisa, vamos a tener que trabajar mucho en la sonrisa, amigo. Vamos a analizar este caso, porque lamentablemente, su sonrisa no es ni funcional, ni estética, y está alterando totalmente su lindo rostro. Así es. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué tiene ese perfil ella, por qué no tiene mentón, y por qué su sonrisa es gingival. Veamos sus radiografías. Mira. Definitivamente. Nosotros viendo esta radiografía, sabemos que Jessica no respira bien, ¿sí? Y que fuera de un problema estético, ella funcionalmente necesita respirar mejor. Su vía aérea está totalmente colapsada, porque tiene una retroinclinación de los maxilares. Sobre todo de la mandíbula. Sobre todo del maxilar inferior o de la mandíbula. Entonces, al nosotros trabajar integralmente con una parte quirúrgica en su tratamiento, vamos a hacer que respire mejor, vamos a hacer que su sonrisa sea mejor, y que su rostro estéticamente cambie a una mejoría al 100%. Es decir, que tú ratificas lo que ya con el cirujano también conversamos, de que vamos a hacer ortodoncia primero, en la mitad del camino, una cirugía ortognática, y finalmente concluimos con la ortodoncia. Concluimos con la ortodoncia. Correcto. Y lamentablemente, estos casos que aparentemente no se ven mucho, son errores de otros diagnósticos, que no determinan la importancia de la cirugía, y tratan casos de una manera muy simple, aparente, y no. En realidad, el análisis que nosotros hacemos para diagnosticar que un paciente es ortognático es súper amplio, y es el correcto. Muy bien. El caso peculiar de ella es que es de la clínica donde tú diriges, ¿no es cierto? ¿En qué clínica estás tú? Bueno, estamos en Manta, y estamos felices de hacer este tratamiento allá, porque al trabajar con todas las personas allá, nos damos cuenta que lo bueno para Manta es que nosotros estamos allá, y podemos realizar este tipo de procedimientos. La ciudad no cuenta con una clínica de la especialidad y del élite que tenemos nosotros, así que estamos felices de poder brindar ese servicio a la comunidad, y Jessica va a ser un cambio hermoso. Y recuerden que en Odonto Center, sonreír es parte de ti. Adicional, me realizaron lo que es la soroterapia, porque luego de realizarme todos los procesos, quedé débil. Esto también ayudó a mi recuperación, igual para que no me descompense, porque en ciertas actividades que yo realizaba, sentía como que me venían unos bajones de energía, pero con todo esto que me realicé, mi energía me ha ido recuperando, me siento que voy volviendo a mi normalidad, que mi cuerpo vuelve otra vez a funcionar. Claro que todavía me falta, pero vamos por buen camino. Nuestra paciente Jessica, de 27 años, se realizó los procedimientos quirúrgicos de rinoplastia, lipodepapada, prótesis mamaria, y abdominoplastia, con transferencia a glúteos. Por eso, vamos a determinar cuáles son las funciones, o las múltiples funciones, que podemos tener, con la soroterapia bioreguladora, en las cuales estaba, el reforzamiento inmunológico, es un potente acción antioxidante, para mejorar la cicatriz, en la piel de nuestros pacientes. A su vez, un tratamiento pre y post operatorio, para preparar al paciente, a que presente menos complicaciones. Y una terapia anti obesidad, para regular todo lo que es el colesterol, triglicéridos, y principalmente para pacientes diabéticos. Y anti envejecimiento, porque nos preocupamos por la belleza de nuestros pacientes, tener una piel de mucha mejor calidad, y mayor salud. En Redux Clínica, siempre nos preocupamos por el bienestar de nuestros pacientes, porque belleza es salud. Yo sé que de aquí ya nos queda con la doctora Pérez. De forma personal, estoy muy contenta, más que todo, por estar con una mujer fuerte, segura, trabajadora, empresaria como ella, porque yo quiero ser como ella. Entonces, es gratificante, estar cerca de estas personas, más que todo, emocionada. Jessica, qué gusto tenerla acá. Sé que viene de Manta, el viaje largo, ¿no? Sí, pero vale la pena. Vale la pena, qué bueno escucharla así, que esté contenta. Cuénteme, cuénteme cómo le fue la cirugía, del cuerpo, que nomás se hizo, que nomás le hicieron. Cuénteme. Bueno, yo, gracias a Dios, me pude hacer, o sea, todas mis operaciones en una sola sesión. Y fue la nariz, la lipo, los senos, pero dentro de todo este proceso, lo que más me costó fue la nariz. Entonces, de cierta forma, eso me ayudó como que a los otros dolores, suprimir por el hecho de la respiración, y como yo soy de Manta, se me complicó aquí por el tema de que se me resecaron los labios y todo eso, pero mi mente, o sea, primero se enfocó en la nariz, y eso fue como que para que el resto no sentirlo tan fuerte. Y de ahí, todo bien. Complicaciones, no muchas. Sí fue, tenía miedo, porque eso es lo grande. pero durante el proceso, con los masajes y todo eso, y ya ver el cambio, me ayudó a seguirme recuperando, y poder seguir pasando como estas pruebas, y poner más ganas, y recuperarme más, o sea, recuperarme pronto. Qué bueno, qué bueno, Jessica, que se sienta así, que ya se sienta recuperada. Sé también que se hizo la lipo de papada. Sí, me cambió full la cara, para qué decir. Fue un cambio extremo, más que todo, yo siempre, junto a mi esposo, somos de la misma edad, pero siempre me vi mayor, y después de la lipo, de la papada, al verme al espejo, veo mi cara más fina, y al fin, me veo más joven que él, y o sea, porque a mí sí, es un poquito como que, es molestoso, porque somos de la misma edad, y yo aparentaba más, ahora yo parezco la de menos, y es bonita. ¿Va a cantar? No, qué bueno. Fíjense que ahora, nosotros vamos a hacer procedimientos, mínimamente invasivos, para completar el resultado en su rostro, vamos a corregir ojeras, vamos a mejorar los masogenianos, y vamos a poner mentón con ácido hialurónico, no vamos a hacer con un producto permanente, porque sé que después, viene una cirugía ortognática, que va a ser el cambio en el maxilar inferior, y se va a ver el rostro mucho más armónico, para que esa cirugía sea, que no tenga ninguna complicación, con la que nosotros le hacemos, vamos a hacerle la proyección de mentón, con ácido hialurónico, cosa que cuando se haga la cirugía, ya el ácido hialurónico, se va reabsorbiendo, y podamos ver el resultado definitivo, de la cirugía, pero ahora nosotros queremos verla bien, queremos verla bien, queremos ver que la cirugía, o sea, la lipodepapada, sea totalmente, se puede decir que nos dé ese resultado, que nosotros queremos lograr, porque ya se ve bien, pero como que falta un poquito, pero lo que falta es armonizar el mentón, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, y bueno, la verdad que le veo muy bonita, le veo muy bonita, porque yo sí la había visto en el casting, que había visto en el casting, y el cambio, y ahora que estoy viendo las fotos suyas, aquí también el cambio es espectacular, o sea, ya se nota ese cambio, pero podemos hacer más, y eso les invitamos a ustedes, que vamos a hacer la marcación, y vamos a hacer el procedimiento, para que vean el final de ese rostro, que ya ahora está hermoso, pero vayan a ver el final, después de hacer procedimientos de medicina estética, mínimamente invasivos.